En este vídeo vas a aprender el modo seguro de usar tus guantes. Recuerda que no debes tocar tu cara con los guantes. A la hora de retirarlos utiliza el índice y el pulgar de tu mano derecha para pellizcar el guante que está en la mano izquierda. Con el dedo del medio tracciona el guante hacia afuera hasta retirarlo totalmente. Enróllalo en la mano derecha. Con el dedo índice de tu mano izquierda, colócalo entre el guante y la piel y tracciona hasta retirar totalmente el guante. Deséchalo en una caneca y recuerda lavar muy bien tus manos con agua y jabón. ¡Gracias!